Ahora tres rapiditas Esta Y Estos son tres productos notables ¿Vale? Uno de cada tipo ¿Cómo los reconozco? Este es del primero porque tiene un más aquí Este es del segundo porque tiene tres monomios y un menos aquí Y este es del tercero porque tiene solo dos monomios ¿Vale? Entonces lo único que tengo que hacer es Si este es de más por más o al cuadrado Yo sé que ahí va un más y lo pongo al cuadrado Y esto es más por menos Y ahora solo tengo que identificar Que va aquí y que va aquí Aquí va la raíz cuadrada de esto ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4x cuadrado? 2x Y aquí va la raíz de esto ¿Qué es? Bien Aquí va la raíz de esto que es x Aquí va la raíz de esto que es 3 Y aquí va la raíz de esto que es 3x Aquí y aquí Y aquí va 1 y 1 Aquí está la raíz de esto que es 3x fan